Vive la vida que amas, ama la vida que vives Oye, vívela, bro, papa, vívela a tu manera Vive a tu manera Vive a tu manera Vive a tu manera The way you wanna live it Vive a tu manera Vive a tu manera Vive a tu manera The way you wanna live it Me pido ya cara a ti sin medir el tiempo Que fuera sea rápido Dentro tuyo lento Que el guiño de tus ojos sea mi señal Que tus sueños y los míos sean nuestro capital Que los corazones se hablen transparente Que nuestros besos sean impacientes Que todo sea nada, yo sea suficiente Que tu abrazo arranque los lastres de mi mente Vive a tu manera 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 Vive, a tu manera, vive, a tu manera Vive, a tu manera, the way you wanna live it Prentice, that's where I promote from Europe to Jamaica Straight to Africa, right back down in Asia Trust a love with living things till I say is the savior Love and unity is what we wanna bring to Asia Love and unity, that's where your blood be agitated Riches that we see in foreign life is snatching papers Tell them we're blessed, blessed now Viva la vida to the fullest that we know Vive la vida que ama, ama la vida que vives Oye, vive la, brvaba, vive la, a tu manera